Solo va a estar y algo despertar y mirar la vuelta alrededor A la prensa viene ese verbo, a la prensa viene ese mal mal Solo va a estar y algo mirar, para así decirlo y poder declarar Que yo voy a morir en mi querido lugar, a quien no confine entre mi patrullo lara Tanto te quiero Puerto Rico, te hace cantar el pelo el peco Y repito, Puerto Rico, todo el corazón te lo delenco Es Boricay, mi Boricay, donde nací aquí, es Boricuas, Boricay Es Boricay, mi Boricay, donde nací aquí, es Boricuas, Boricay Tu bella el campo y tu montaña, en la lasaña, en mi baro te diré Es Boricay, mi Boricay, donde nací aquí, es Boricuas, Boricuas Guerra bendita, me cantaré, toda la vida, con todo, con mi fe Es Boricay, mi Boricay, mi Boricay, donde nací aquí, es Boricuas Lo decimos aquí, lo decimos donde quiera, reclamo y carcelación Para tocarlo pues Rivera Mi Boricay, mi Boricay, mi Boricay, donde nací aquí, es Boricuas Es Boricay, mi Boricay, donde nací aquí, es Boricuas Es Boricay, mi Boricay, donde nací aquí, es Boricuas No me gustancheancia, a Red saco, a R Quantes Lo decimos aquí, es Boricay, que hay un tiempo 35, ok, lo diré Es Boricay, mi Boricay, donde nací aquí, es Boricay, es Boricay, no me gustan mucho, es Boricay, chic, es Boricay, su exposición Es Boricay, mi Boricay, si Boricay, no me gustan mucho, recuerda Mi Boriquén, mi Boriquén, donde la cima sigue tu Boricua Solicel.